Un megalaboratorio para procesar cocaína, desmantelado y la incautación de tonelada y media de marihuana dejan operaciones militares en el norte del Cauca. Este laboratorio producía dos toneladas de cocaína al mes, ahorrado en más de 5 mil millones de pesos. La incautación de una tonelada y media de marihuana son los golpes que ha dado el Ejército contra las finanzas ilícitas de las disidencias Dagoberto Ramos. Con la ayuda del Comando Específico del Cauca y con la Fuerza Espacial Colombiana, fueron ubicar en la vereda Santa Ana, municipio de Santander de Quirichao, un megalaboratorio para el procesamiento de cocaína. Allí fueron halladas dos toneladas de pasta de base de coca, estructura que estaría avalada en más de 5 mil millones de pesos. Este estupefaciente estaba listo para ser procesado y comercializado ilegalmente por los grupos armados ilegales. Que delinquen en el norte del departamento. En este sitio se encontraron además 2 mil 500 galones de hidrocarburos, dos toneladas de hoja de coca picada e insumos sólidos para producción del alcaloide. Es de resaltar que este laboratorio tendría la capacidad de producir dos toneladas de cocaína, siendo uno de los complejos económicos ilegales del H.O.R. Dagoberto Ramos. Casi 24 horas después de esta primera acción, la sopa del ejército a través de un puesto de control instalado sobre la vía que conecta con las poblaciones de Corinto y Miranda, interceptaron un camión en el que era transportado una tonelada y media de marihuana tipo Creepy, avalada en cerca de 2 mil millones de pesos. Según se pudo establecer, esta droga también pertenecía al H.O.R. Dagoberto Ramos. El conductor del vehículo fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes.